Música Hey gente como estan aqui RolandoMexicanGamerTrenders Un nuevo video de pelea wifi En Pokemon Moon Esta vez contra Maretta y es la tercera y ultima Con este equipo que estamos utilizando Asi que vamos a ver el equipo de Maretta Que tiene a Nine Tails de Lola Rapidash Gumshoos Creo que es Gumshoos este sujeto Creo Me hace que nunca me enfrento a uno de esos Válgame Maggiarna, Slowbro y Válgame Braviary Si apenas de decirse me olvido el nombre del águila Pero en ese momento lo Lo recorde asi que genial Tercer y ultima pelea con este video Vamos a ver Como nos va Voy a decidir comenzar con Papercut Viendo que es un lead Algo ofensivo pero No demasiado malo para mi Sabiendo que probablemente Mi oponente iba a querer comenzar con Con Nine Tails de Lola Para poner el granizo y Probablemente tambien Aurora Veil Va por el Aurora Veil Creo que este Nine Tails tiene 110 de velocidad base Asi que pues Yo no fui por el Smart Strike De todos modos Aun con el Aurora Veil Sigue siendo Un ataque extremadamente fuerte Hasta Efectivo por 4 Y pues Si yo sabía que obviamente lo iba a tirar hasta la La Sash Que muy probablemente tenía ¿Verdad? O sea estaba seguro pues Que lo iba a tirar hasta la Sash Válgame Y luego después de eso Pues decidí cambiar a Diver Porque no quería que me pegara con un Blizzard Que muy probablemente me iba a derrotar Ay wey perdón Entonces decidí mandar a Diver Previendo el El Blizzard O lo que fuera Y sin miedo a un Freeze Dry Porque tengo los Haltfest Asi que aqui Decidí quedarme Y creo que fui por el Mirror Code Si no mal recuerdo Mi oponente va por Floor Cannon El cual no me hizo Casi nada Le devuelvo el El golpe Y Válgame Que buen madarazo Yo originalmente fui por el Mirror Code Previendo que fuera A utilizar Volt Switch No sabía que iba a utilizar Floor Cannon Porque era obvio Que no me iba a derrotar De uno solo Incluso aunque no tuviera Saltfest Pero de todos modos No pensaba Que iba a poder Tanquear tan bien Ese ataque Después de un segundo Floor Cannon Que me hizo aún menos daño Por el menos 2 De ataque especial Que consiguió Majarna Le pegué con un Liquidation Y le decimos adiós A esa pequeña bolita de metal Como esta gorda Válgame Válgame Pero bueno Entra ahora Este Braviary Decidí dejar caer a Diver Nada más para ver Que ataque utilizaba A ver si después del ataque No sé Perdí algo de vida Para conseguir un poco De información Sobre su item Pero pues Aparentemente no Mando a Shockjockey Mi oponente cambia Obviamente previendo El El Volt Switch Y manda a su Nine Tails de Lola Simplemente a recibir El ataque Y Y pues simón Fui por el Thunderbolt Porque recordé Creo que me fijé En el equipo Y dije Bueno no tiene ninguna inmunidad Thunderbolt es un Movimiento bastante seguro Hubiera sido mejor Utilizar Volt Switch Pero dije ¿Y si ese sujeto Tiene a Salt Fist? ¿Podrá vivir una Una Salt Fist? Digo Un Volt Switch Stab Specs No lo sé Me fui a lo seguro Luego Entra Goom Shoes Fue por Yawn No me lo esperaba Pero realmente No sabía Qué esperarme En lo absoluto De este sujeto Nunca había visto Uno del otro lado Del campo Más que durante El El gameplay O sea El juego regular En la aventura Utiliza Yawn Me hace Me forza A cambiar Pues Cambio Despair Mi defensivo físico Y mi oponente Va a cambiar No sé qué Que cambio Pensó que yo iba a hacer Pero pues Terminó mandando A su A su Braviary Lo cual me sirve Tengo que admitirlo Porque pues es un Es un Pokémon Defensivo Digo Ofensivo físico En contra de mi Defensivo físico Voy a mega evolucionar Convertirme en Una edita blanca Y dije Bueno Vamos a ver Con qué me pega Y Pues de ahí ya Y cuánto daño me hace De ahí ya empezamos A ver qué pedo Me pega con un Brave Bird Que Incluso con el daño Que ya tenía No me llegó Ni a la mitad Del HP Y dije No No es ningún problema El daño O bueno El Granizo Va a estar Cazando una pequeña Cantidad de daño Al final de cada turno No tengo Demasiados problemas Con eso Sobre todo Porque tengo acceso A Wish Y muy probablemente Ese Braviary No tenía Roost Así que dije Bueno pues voy por el Wish Mi oponente va a cambiar No pasa nada Se termina el Granizo No hay nada de daño Extra para nadie Y voy a decidir Cambiar de nuevo Pero ahora voy a cambiar A Mega Yanma ¿Por qué a Mega Yanma? Primero que nada Cambié porque no sabía Si este Pokémon Iba a tener un Z-Move o no Y creo Si no mal recuerdo Que puede tener No me acuerdo de la habilidad Pero se me hace Que es una habilidad Que hace daño extra No sé Tengo que buscarlo ahorita Como sea Yo cambié a Mega Yanma Porque No quería recibir Daño Con mi defensivo físico Más daño todavía Y dije Cualquier cosa que me hagas Probablemente Va a bajar a este sujeto Hasta la Focus Dash No importa demasiado Y pues sí Conseguí Forzar El cambio De su Gumshoes A Slowbro El cual no es un buen cambio Para mi oponente Porque pues Es un Pokémon Más defensivo físico Que especial Y se pone en frente De un ofensivo especial Que le puede pegar Con Stab Super efectivo Nice Luego Entro a Brave Fury Y dije Ah, esto es el momento Vamos a pegarle Con un Con un Ancient Power Consigo pegarle Con un Critical Hit No creo que haya importado Demasiado la verdad Recuerden que Mega Yanma Es Modest Así que pues Sí No hay demasiados problemas Entra Gumshoes De nuevo Tiene Adaptability Ándale Wey Adaptability Con ataque normal Jimson Pero bueno Creo que se hubiera podido Aguantar uno Con Con Despair No me importa demasiado Porque Todavía me queda Paper Cut Y Pues Fui por el estilo De nuevo Fácilmente hubiera podido Derrotarlo con Un Sacred Sword Secret Sword Es el El Movimiento Especial De Del Ponicornio ¿Cómo se llama? Estúpido Keldio Pinche Caldo Y Simón El Trompas Va a morir Va a caer Adiós Con su Con su Pedinado Perfecto Y Y sin Un solo cabello Fuera de lugar Solamente le queda Rapidash No sé Que item tenga Es la primera vez Que sale Rapidash Al campo Pero tengo Más uno En ataque Entonces Dije Probablemente Lo voy a derrotar Con un ataque Fui por el Sacred Sword No lo derroté Mi oponente Fue por el ¿Cómo se llama? Flame Charge El cual le da Un más uno En velocidad Pero de todas maneras Aún con ese Más uno No No hay mucho Que hacer Para Rapidash Porque todavía Tengo A mi defensivo físico Todavía me queda Swamp Monster Que lo detiene Por completo Cuando vi Que tenía Un Z-Move Dije No 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 me digan Que es la única Persona en este mundo Que corre Solar Beam Grey Z-MC En un Rapidash Pero no Me asusté La verdad Por un momento Fue por Super Sonic Sky Strike Me imagino Que lo trae Por cobertura Y Por si no No se les ocurre Que movimiento Pueda haber utilizado Para eso Utilizó Bounce Pero De todas maneras Apenas le hizo Como un 50% De daño HP A mi Pokémon Poco más Tal vez Y pues Le devolví Un Earthquake Super efectivo Para los Menos de 10 puntos De HP Que le quedaban A su Rapidash Entonces Esto ha sido todo Por este video Yo soy Hernando Mexican Gamer Espero que les haya gustado La pelea Y nos vemos En el próximo video De Pokémon Que va a ser Un team building Para un nuevo equipo